Estamos con la señora Zuyapa Padilla. Estamos en la casa de la... también de esta participante del equipo de la mayordomía del Señor de los Milagros. Cuéntenos cómo es la procesión, qué imágenes utilizan, qué imagen utilizan para este recorrido que hace la imagen y además cómo se realiza la procesión y el cambio de vestuario que le hacen al Señor de los Milagros. Muchas gracias, madre, por estar aquí con nosotros y darnos esta oportunidad de darles a conocer a todos los televidentes de este canal de San José. Este bonito tradición que tenemos en Somoto y más que tradición es una devoción, una fe que tenemos a el Señor de los Milagros representada en la imagen del Cristo Negro. El Cristo Negro, como les hablaba la mayordoma de Natulita, vino de Guatemala y a ella les contó cómo fue que se quedó aquí el negro y no el blanco. Pero para poder seguir haciendo la tradición y la celebración de sus festividades con el sacerdote, desde que estaba el padre Suazo en funciones, se empezó a celebrar esta misa en todos los sectores de la ciudad. Pero para poder llevar la imagen, la imagen grande era primero muy pesada y después queríamos que no nos faltara de la iglesia, se mandó a hacer una réplica de la imagen del Señor de los Milagros un poco más pequeña y esta es la que sale a todos los sectores. Cuando la Semana Santa no sale tan cerca del 3 de mayo como ha sucedido ahorita, entonces se hacen estas misas casi durante todo un mes y se va a todos los sectores de Somoto. En esta ocasión, como salió tan cerca de la Semana Santa, no nos dio tiempo, entonces lo hicimos por zona. Hemos ido menos tiempo, pero sí toda la participación ha sido incondicional de la gente de los sectores. En los sectores se pone una carpa, se pone un altar y toda la gente de los sectores colabora para ponerlo lo más lindo posible. No hay competencia de que quiera decir yo quiero hacer lo mejor que el otro sector, no, pero hay un afán de que sí sea cada vez más lindo el altar al Señor de los Milagros. Entonces hay una réplica que es la que permanece, una permanece permanentemente en el altar. En el altar. Y la otra permanece en la sacristía, donde el Padre se viste para dar la misa, él ahí está esa réplica que es la que sale a los sectores. Cuando se llega el 3 de mayo, por ejemplo, mañana que es 2, el 2 de mayo, entonces mañana va a tener una vigilia, se va a hacer en la nueva iglesia que se está construyendo a San Juan Diego. Ahí va a estar, se le hace serenata, es más, todos los días que se va a los sectores va con serenata, con banda y con cuetes, muy alegre. Y el 3 de mayo hay una misa solemne en la mañana a las 8 y media y en esa misa solemne está la imagen que le digo. ¿Le voy a mostrar una imagen? Vamos a ver la imagen del... Esta es la imagen del Señor de los Milagros, el pequeño, que es el que hace el recorrido. Y la mayordoma... Vamos a tenerla... Coloca unas cintas... Sí. ...a la orilla y estas cintas le permiten colocar todos los milagritos que la gente llega a comprar porque ha ofrecido por una enfermedad, por un brazo, por una pierna y así sale en la procesión a toda la ciudad. Va a hacer el recorrido en toda la ciudad. Por eso le digo que tenemos dos imágenes. Aquí tenemos las dos imágenes. La grande, en el altar mayor y la chiquita que es la que hace el recorrido por la ciudad. Doña Tulita les contaba los milagros que ha hecho el Señor de los Milagros en su familia y en su vida pero creo que todas las familias de Somoto, creyentes, tenemos, no uno, muchos milagros que contar. Pero yo les quiero contar una experiencia y que me gusta porque yo soy producto de la fe que tengo en el Señor de los Milagros y del amor que Él tiene para mí. Gracias a Él yo tuve la oportunidad de salir al extranjero, estuve viviendo mucho tiempo en Austria y yo celebraba todos los 3 de mayo su misa, su fiesta. Entonces yo repartía las novenas, las oraciones del Señor de los Milagros. Hace dos años regresé y fui a la iglesia donde acostumbraba estar en la misa y cuando terminó la misa me dijo, dijo una señora, el que se quiera quedar puede quedarse porque vamos a hacer la oración de sanación. Yo me quedé porque como las conocía dije, me voy a quedar un rato. Al quedarme ahí empecé a oír la oración y oigo a vos pues soberano Señor crucificado. Esa es la oración del Señor de los Milagros. Cuando terminó le digo a la muchacha niña, esa oración no te la enseñé yo. Sí, me dice, de las oraciones que usted nos dio de la novena, nosotros visitamos a los enfermos y se han sanado tanta cantidad de gente con las oraciones al Señor de los Milagros que por eso nosotros le llamamos a esta oración la oración de sanación. Entonces qué lindo que personas de otros lugares puedan, ¿verdad? Tener la fe y dar testimonio de que sí la invocación al Señor de los Milagros ayuda y mejora a las personas. ¿En Austria quedó implementado en algunas personas, en algunas familias esta devoción? Sí, es una iglesia que se llama Acomplatz, acostumbra ir la comunidad de habla hispana. Entonces, se hace misa todos los domingos en español y se le celebra al Señor de los Milagros porque cada año yo también llevo, como gracias a Dios he podido volver a visitarlo, llevo las, mis imágenes, las estampitas y se ha mantenido la devoción al Señor de los Milagros. La gente del coro se sabe las canciones también del Señor de los Milagros y se mantiene esta devoción allá. Bueno, también esta devoción se está propagando en otros lugares y cómo era su vivencia allá aprovechando este momento para que podamos compartir con nuestros televidentes su experiencia de la lejanía y la devoción a la misma imagen o a la misma devoción del Señor en la advocación del Señor de los Milagros. Mire, cuando yo, yo enviudé muy joven, me quedaron dos hijas, una de ocho meses y de dos años. Pasé mucho tiempo en esta ciudad, tenía una escuela, pero cuando la hija mayor ya le tocaba ir a colegio, me fui a Managua. en Managua se me abrieron las puertas de una oportunidad de una beca con un projurado de administración de empresa y me fui al extranjero. Y solo les puse una condición cuando yo iba solo llevarme a mis hijas. Pero para que eso se diera fue, una mañana estaba yo muy triste en Managua, rezando porque estaba sola con mi hija y me sentía que no tenía como recursos de dónde salir adelante para mantenerla. Nunca se me olvida que rezándole al Señor de los Milagros en la tarde vi un artículo en el periódico que decía por grado de administración de empresa a quien tenga cualquier carrera universitaria. Mi carrera era de letras, nada tenía que ver con administración. El examen es tal fecha y me fui a hacer el examen. Costaba 30 dólares y yo solo eso tenía y yo dije ¿Cómo voy a hacer este examen? Mejor me compro un par de zapatos. Pero después dije lo voy a intentar. Hice el examen, lo aprobé y a la semana me dijeron ha ganado su beca. Eso me abrió a mí el mundo para una nueva oportunidad. Mis hijas se fueron conmigo, aprendieron idiomas, se prepararon, yo logré escalar todo lo que se puede escalar en la diplomacia, llegué a ser embajadora. Pero en ese contexto cuando yo llego lo que yo busco primero es una iglesia donde yo pueda entregarme o recibir por lo menos la palabra de Dios en mi idioma. Y así descubrí esta iglesia de Acomplatz. Entonces yo todos los años fue en Austria, fue en Alemania, fue en Brasil, en donde yo iba. Ellos saben que el 3 de mayo se les celebra el Señor de los Milagros. Bueno, yo pienso que también muchas personas la conocerán, ¿verdad? Y también necesitarán una palabra de aliento para quienes estén pasando un momento difícil en su vida porque el Señor permite, son acontecimientos pedagógicos del Señor, pero que necesitan también escuchar de alguien que ha pasado esta experiencia con Él. yo les recomiendo a todos los feligreses, a todos los que conocen el Señor de los Milagros que es el mismo Jesucristo, que pongan todas sus dificultades y sus problemas en sus manos. No lo va a defraudar y les va a resolver cada una de las situaciones difíciles de las que están pasando. Pongan su fe en el Señor de los Milagros y les aseguro que todos sus problemas se van a resolver. Un paréntesis, dentro de este contexto de la fe también hay personas que difaman nuestras imágenes por decir algo, ¿verdad? Y también se presentan a otras personas diciéndoles que los católicos en ese sentido somos idólatras. No es esa la experiencia, el sentimiento de ser adoradores del Señor pero con una advocación y con una devoción. Claro que es que nosotros no es que adoramos la imagen. Para nosotros una imagen representa el recuerdo de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de que al Señor de los Milagros se le cambia su manto. Pero esa es una costumbre que no es solo de aquí. En Praga, por ejemplo, el niño Jesús de Praga que está cuidado por unas monjitas como ustedes, a las seis de la mañana todos los días le cambian el traje como que si fuera un bebé. Entonces eso es lindo ver que ellos lo hacen con devoción y la gente, los peregrinos, los que tienen mayor capacidad o menos capacidad le llevan trajes de todo tipo de trajes. Con el Señor de los Milagros nosotros tenemos esa tradición desde mucho antes con una de las primeras mayortuemas que teníamos con Doña Isabelita Talavera de Armijo que fue entregada al Señor de hacer ese cambio del manto pero nace el cambio del manto no por el gusto de ponerle una tela sino que porque hay personas que le dicen Señor si vos me ayudas a que me cure de esta enfermedad te voy a poner un traje lindo y eso la gente compra lo que puede pero lo mejor de tela de encaje de brocado porque uno le pone lo mejor que puede pero es una fe que va de ingratitud ¿verdad? al milagro que esta imagen en representación de Jesucristo nos ha hecho nuestra fe en Jesús pero la imagen nos recuerda todos los días que Jesús se crucificó que está ahí que derramó su sangre por nosotros entonces el recordar por ejemplo nuestros hijos están lejos los hijos de la Tulita están lejos mis hijas también pero yo como me gozo de tener la foto de mi hija yo veo la foto de mi hija sé que no es ella pero en cuanto la veo ay mi muchachita que esté buena que esté linda que no le pase nada yo pienso en eso es una relación de sentimiento y de espíritu lo mismo para nosotros las imágenes no es que veneramos la imagen o el palo como nos dicen otras personas sino que el recuerdo que ahí Jesucristo se subió en esa cruz para purificarnos a nosotros de nuestros pecados la hemorroiza tocó el manto del Señor no tocó al Señor y el Señor sintió que una fuerza salió de él o sea en relación a pensar de que que también el Señor nos permite a nosotros acrecentar nuestra fe y por eso también algunas personas toman ese manto que se puso el Señor y lo toman como reliquia como sí como reliquia nosotros este entonces yo conociendo la fe de mi pueblo lo que yo hago es tomo una una foto de las más bonitas que puedo elaboro una oración bonita de las que de las que puedan haber de la una oración linda que paralizar a la mañana y le pongo atrás un pedacito del manto porque eso estuvo en esta imagen que que nos representa a Jesús este año el Señor me dio una gran bendición de poder visitar Israel estuve en Jerusalén el manto que lleva el Señor de los milagros este año para el 3 de mayo es un manto que su tela la compré en Jerusalén pero no solo eso sino que cuando la compré me fui corriendo al santo sepulcro donde Jesús verdaderamente Jesús estuvo lo puse un ratito ahí recé a un Padre Nuestro y pedí que esa que esa tela tuviera una fuerza más grande que una tela comprada aquí entonces es la fe que yo traigo entonces yo digo la tela que la puse en el santo sepulcro que para mí es una maravilla entonces va a tener ahorita va a estar en el cuerpo de nuestro Señor de los milagros Canal Católico San José también tiene su extensión a través de Youtube en Canal Católico San José entonces posiblemente también estas imágenes y esta entrevista pueda salir a nivel mundial un mensaje para sus hijitas para mis hijas que ya saben la fe en el Señor que no se olviden de que existe Dios de que Él es quien las protege y que mis oraciones están con ellas todos los días de nuestra vida ellas ya saben que el Señor de los milagros acaba de hacer un milagro maravilloso en nuestra familia a mi hermano que vive en México también que ha estado un poquito delicado de salud también ha hecho un milagro en él porque ha mejorado y que nunca se olviden que el Señor de los milagros es quien nos ha protegido toda nuestra vida bueno y para no dejar a San José que lo tenemos también de fondo verdad hoy día de San José y que el canal cumple además un cuarto aniversario un mensajito para esta festividad que mayor alegría tener a San José como patrono que fue en el cual Dios se fijó para poner en sus manos a su hijo Jesús entonces que mejor patrono puede tener el canal San José y todos nosotros teniendo teniéndolo a él como protector hoy primero de mayo se celebra el día del trabajo y él que fue un incansable trabajador es la representación del padre que trabaja que le enseña a trabajar a su hijo y que debería ser el ejemplo a seguir de todos los hombres de este mundo protector como padre amoroso como esposo y un ejemplo de trabajador incansable bueno muchísimas gracias hemos tenido un amplio encuentro aquí en Somoto con diferentes personalidades verdad con la mayordoma ahora con la señora suyapa y les agradecemos a ustedes también porque siguen nuestra señal y ahora en Somoto con la mayorda y ahora en Somoto